Buenos días, buenos días, mi gente de YouTube. Ustedes dirán, la tía no cansa con el patio. No, 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 no. Hoy sí fue verdad que la tía se levantó temprano. Abarré el patio, mojé, porque había mucha agua. Miren, miren qué bello está mi patio. Había tanta agua que la piscina se desboidó. Entonces, me quedan a mí unos cuantos minutos porque yo me voy a andar hoy. Hoy la tía se va a andar. Si es que estoy tomando estos minutitos para que ustedes vean. Ya yo estoy desde las seis levantadas. Miren, ya yo bajito mi patio. Mojé todas esas flores. Miren qué linda esta esa mata. Dios bendiga esa mata, señores. Es que no me canso de ver. Me siento tan alegre cuando me levanto y veo mis plantas tan bellas. Que no me da más que deseo que ponerme a grabarlas. Son preciosas, mi mata. Dios me la bendiga, señor. Bendiciones para todos aquellos que puedan ver este video. Que también puedan sentir la alegría. Aunque sea por el celular, yo le transmito. De verdad que hoy es un día que yo estoy feliz porque amaneció tanta agua. Y miren, la tengo durmiendo porque me levanté. Fue a las cinco y media que me levanté. Que hasta miedo tenía porque como yo vivo sola, pero nada. Estaba bien claro. Ya estaba aclareciendo. Y no me dio más que deseo de que mojarla y aproveché el agua. Miren, esa mata de aguacate me la dieron a mí. Dice que yo voy a vender aguacate. Yo moché la grande que estaba ahí porque eran pequeños. Y también porque la mata echaba demasiado. Pero cuando lo echaba y ya lo estaba uno para recoger y se desplomaban. Era muy simple. No sé, voy a esperar en Dios. Pero eso me lo dieron de que para que yo venda. Que eso pesan tres libras. Son inmensos. Eso me lo regaló Doña Celia. Muy linda la mata. Ahí está, la tengo preciosa. Bendiciones para todos y todos. Y ahora me quedan media hora para bañarme en la piscina. De verdad que sí. Ahora me voy a bañar porque me voy a lavar la cabeza ahorita. Aprovecho ahora. Y ustedes dirán, la tía está loca. No, no. La tía está sudada de tanto barrer. Porque es que yo desde que me levanto. Y es como el loco contando las hojitas. Como dice el loco. Yo cuento las hojitas cuando está limpia. Muchachos que yo tengo que vienen a limpiarme alguna vez. Yo me pongo a contar las hojitas, doña. Digo, yo estoy un loco loco. Así estaba yo hoy que casi contaba las hojitas. Pero nada, miren mi niño Clifo. Clifo no me abandona. Clifo. Clifo. Esa es la belleza de mamá. Miren que. Ay, saluda a tu gente, Clifito. Saluda a tu gente, Clifito. Mueve la colita. Mueve la colita. Dale, Clifo. Dale. Vamos. Corre, Clifito. Corre, Clifito de mamá. ¿Dónde está Clifito? Corre, Clifito. Ay, cuando él le da por correr el patio entero. Dale, Clifo. Dale, Clifito. Dale. ¿Dónde está mi Clifo bello? Es hermoso mi Clifito. Y celoso con este patio. Y celoso con este patio. Como usted no se puede ver una gente cien veces y cien veces viene, cien veces le ladra. Miren. Miren, su tía se va a echar ahí ahora porque amaneció de bote en bote. limpiecita. Y la ve. Mira, Grimmy. Y tu ramo precioso ahí que cada vez que lo veo, me acuerdo de tu carita que ahí te tiraste la foto. Grimmy. Ay, ay, ay. Miren, y como siempre le digo, dándole gracias a Dios por todo. Y como yo no sé doblar la cámara, no puedo, no quiero parar el video. Entonces, le hago este video y después le voy a hacer un chin ahí, aunque sea bañándome. Porque yo voy para la piscina. Ya voy a nadar un rato, a hacer un chin de ejercicio. Ahí es que muevo la pierna, por eso tengo yo todavía esas piernas que me funcionan. Porque cuando no las tenía, me compraba una todos los años. Y entonces ahí yo podía nadar un poco. Si es que la tía ya, ya la tía se está entrando al agua. Así es que, miren nomás. Y ojalá que cuando yo le voltee, me puedan mirar. Porque le voy a mostrar un poquito yo aquí ya dentro de la piscina. Aquí está la tía, miren. Ya la tía se va a bañar. Bendiciones para todos y todos. Aquí está la tía que ya se va, se va a nadar un poco. Ahí, porque me voy ahorita para un junte. Que estoy invitada. Estamos invitadas para un junte. Para donde la Grimi. Así es que, Grimi, nos vemos ahorita. Aquí está, no sé lo que le estoy mostrando. Porque la tengo a R.B. y no, no sé. Bendiciones. No sé voltearlas. Si las supiera, entonces, después yo siempre paso los videos iguales como yo lo hago. Uy, mi piscina está hermosa, 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 mi piscina. Aquí estoy. Pasen buen día. Los quiero mucho. Bendiciones para Víctor, para Lucy, para Roberto Reyes. Muchas bendiciones para mi querida hija Ena. Bendiciones, mi niña. Que papá Dios te me bendiga junto a Fernando y tus hijos. Bendiciones para Lupe, Andrea, Luce Nilda, que siempre me ve. También, Edna Miranda. Saludo para Ena, para... Saludo también para Yosvani. Y para todo lo que no puedo ahora mismo recordar. Bendiciones para todos y todos. Saludo para mi hermosa hija Rina. Rina, mi amor, te amo, mi hija querida. Saludo para Esmeira, para Danaide con sus hijos. Un saludo especial para mi bello Lester y mi sía. Bella sía, que la amo también. Bendiciones para todo. Para la Yole, Yole. Yole, bendiciones para ti, tu esposo, Yole. Bendiciones para la flaca. Lo quiero mucho a todos y todos. María Tabárez, María Bae, Campimpo, Huepa, Huepa, Lupe, Aurora, desde La Vega. Lo quiero mucho, señores. Bendiciones, bendiciones. Amén y amén. Perdone para lo que no pude saludar. Carmen, la hermana de Grimilda. Hola, Carmen. La Poppy, nuestra Poppy, nuestra querida Poppy. Bendiciones para ti, Poppy. Nuestra Nancy, te queremos mucho. Saludo especial para todos y todos. Junio, Wanda, Víctor. Aquí está su piscina para cuando ustedes vengan. Aquí la vamos a gozar, Junio. Y Wanda, Víctor, Lucy, Edna. Wow, bendiciones. Miren, ya se va la tía bañada. Bye, bye. Los quiero mucho.